¿Qué es el Máster Universitario en Odontología Integrada? Soy Martín Romero Maroto y soy el director del Máster Universitario en Odontología Integrada que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un máster dirigido a licenciados o graduados en odontología y a médicos especialistas en estomatología. Actualmente, para obtener el título de doctor, es necesario realizar un periodo de formación que equivale al máster universitario antes de realizar el periodo de investigación que culminará con la lectura de la tesis doctora. Este máster tiene 60 créditos ECTS y tiene asignaturas que cubren todos los campos de la odontología. Odontología preventiva, odontología infantil y ortodoncia, estomatología médica, cirugía bucal, odontología conservadora, prótesis estomatológica, además de una asignatura de ciencias básicas que nos ayudará a sentar las bases a los clínicos y una asignatura muy importante, metodología de la investigación en odontología que cubrirá las lagunas que el estudiante no haya podido rellenar en su periodo de graduado o de licenciado. Hay que realizar además un trabajo fin de máster que se puede realizar en cualquier campo de la odontología a elección del estudiante del máster. Eso permitirá a este estudiante profundizar en algún tema que a él le interese especialmente guiado por un profesor experto en la materia. Este máster se aprovecha de las instalaciones que tiene la Universidad Rey Juan Carlos. Son unas instalaciones magníficas, es una universidad muy joven que se montó hace muy pocos años y se aprovecha también de la capacidad del profesorado, es un profesorado muy bien preparado que además es un profesorado joven y con muchas ganas de trabajar. Quiero destacar también la importancia y la utilidad que tiene actualmente ser doctor no sólo para encontrar mejores opciones laborales como trabajar en seguridad social, por supuesto trabajar en universidad, sino también para culminar la formación que cualquier odontólogo tiene que tener en el ámbito científico. Gracias por ver el video.